Rico y el mundo, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio, sí, estamos live, pero cosas del 4 de julio, porque realmente teníamos ya súper seteado como yo iba a trabajar, y perdonen el spanglish, hablando del día de la independencia de Estados Unidos, y no sé qué pasó, que me sacó del sistema, o sea, yo no sé si es, volvemos al huracán, al internet, pero bueno, yo no creo, yo creo que es un problema de Facebook, que estoy, miren, como les dije el otro día, así, de irnos por YouTube completo, gracias por estar, hoy es 4 de julio, no los voy a molestar mucho, voy a hacer un programa que tenía imágenes, porque tendrán que ver las imágenes, que las voy a colocar en Facebook, de hecho, después que termine este programa, para que vean a María Milagro Charboniera hace cuatro horas, yo me imagino que en contestación a lo que, pues, los medios de comunicación tenemos que producir hoy como puntualmente una noticia de que la jueza Silvia Carreño le negó la fianza en apelación y tiene que ser ingresada a prisión, y tiene que presentarse realmente a la prisión en Texas, donde se supone que va a cumplir su sentencia de ocho años, después de ser sentenciada como tal, y ustedes saben que ella estaba pidiendo que no, que se le diera fianza en apelación, así que esas imágenes están ahí, las vamos a ver, las voy a publicar, cuando termine este programa, tenía toda la intención de hacerlo, pero pues a Wirecast le digo con no dejarme publicar allá, y de hecho parece que la internet está bastante malita también. Otro tema tiene que ser definitivamente lo que ha pasado en términos de los pleitos de acceso a la información, porque recientemente, ustedes saben que nosotros ayer le dimos una información, y de hecho esta mañana publicamos, y ha habido referencias a esa publicación, de lo que decidió el juez Anthony Cuevas con relación al caso que le erradicáramos, para que las agencias que nos están negando información pública, específicamente con relación a la nómina de confianza que tienen en las diferentes agencias, la publicaran con nombres, desde qué fecha son empleados de confianza, hasta este momento, cómo se ha comportado ese roster, volvemos al Spanglish, ese listado de empleados, desde que esta administración entró en vigor el pasado mes de enero del 2021. Y ha sido interesante porque coincide con un evento ayer de un compañero periodista que trae la queja de que insistentemente hemos tenido casi todos los periodistas de lo que no hacen los oficiales de prensa cuando no le contestan peticiones de información a la prensa de Puerto Rico. Así que eso lo quiero comentar en ese contexto. Otro tema, el tercer tema que quería traer es lo que está pasando con las cooperativas, precisamente parece que hoy vamos a estar hablando mucho del asunto mediático, la ofensiva que hoy utilizó la Junta de Control Fiscal a través de un medio de comunicación tradicional para ir a contestar lo que definitivamente es bueno para el medio que está replicando la retórica de la Junta de Control Fiscal en contra del proyecto 644 que inyectaría 400 millones de dólares de una manera directa sobre aquello que le quitaron o le quitó el gobierno de Puerto Rico a las cooperativas cuando los indujo a comprar bonos de Puerto Rico. Pero antes, vamos ustedes. Yo sabía que iba a venir poca gente. Yo creo que todo el mundo debe estar en la playa o bueno, o tratando porque la verdad que el tiempo no está como para ir a la playa. Pero vamos a estar por ahí con ustedes el tiempo que nos tome estos tres temas que quiero traer. Por ahí está Luz Díaz que llegó primero. Saludos, Tata. Espero que estés bien. Desde Winter Garden, Florida. Miguel Ángel Díaz Pagán. Está Juan Rafael Meléndez. Julia M. Rodríguez Pombal. Eneida Soto. Lilian Ferrer. La diáspora de Chicago. Saludos, Lilian. Norma Rodríguez. Estoy aquí. Siempre te escucho. Ayer preguntaste por mí pero como estoy colaborando con mis hijos estoy desde las 7 hasta las 8 en la oficina. Guau. Qué bueno. Qué bueno, Norma Rodríguez. Laura Fé. Eliasín. Mariel Gorbea Berrocal. Hace días tampoco que te veía. Tito Crespo. Nel Ritz. Recuerden las condiciones no están favorables para ir a la playa. Gente, usted vaya y quédese en la arena. Yo vi, acabo de ver un video de Santa Isabel y el agua se le está metiendo a Quique Questel. Pero es que se lo dijo del Departamento de Recursos Naturales. Se lo han dicho los pescadores, se lo ha dicho todo el mundo. No le quite a la naturaleza, lo que es de la naturaleza, pero sobre todo no se apropie de los bienes del pueblo de Puerto Rico a través de sus negocios. Brutal, como se le metió el agua allí. Humberto López también está por ahí. Mili Borrero, Judith Morales, Ed Méndez, Nilda Santiago, Erika Alfonso, Vivian López Pérez. Estaba tan preocupada con la decisión de este juez Nefasto en los tribunales. Pensé que no iba a permitir. No, no, desde el día uno nos han dado la razón. Vamos a eso, porque yo creo que no va a terminar el año sin que tengamos mucha más información precisamente de esos proyectos de acceso a la información. Ani Fonseca, Víctor Cruz, Raúl Martes, Esther Martí, Heidi Ramírez desde Michigan, siempre Carmen Dávila Salgado, Israel Torres, Omaira Chico, Carla Ivette, Víctor Saldaña, fortalecidos, gracias querido, la cosa está mejorando, después te llamo. Bueno, Víctor, tienes que ver aquí lo que dice, información cultura es igual a identidad. Es que hoy es el día definitivamente de hablar de información y de identidad. John González Alfonso, Lindy Colón, Edith Martínez Centeno, saludos amiga. Conte usted en la casa, Mary Fonseca y todo el mundo anda por ahí, Mili Borrero, Lilian Flores, María Cruz, Alejandro Delgado, Vivir Delgado Norad, Yanni Moreno, Willy Soto, Julio Rivera Gotay. Bueno, dice Julio, déjenme ver lo que dice Julio. Bueno, hay mucho de información, pero esta tarde quizás debemos hablar de otro caso que acaba de denunciar Pedro Julio Serrano, que me parece una barbaridad. La Comay no se ha ido, gente. Hay gente que se hace llamar periodistas de espectáculos que son idénticos. Pero claro, esto también es un programa de entretenimiento. Algunos medios de comunicación desinformando con la situación de Edgardo Huerta. Sí, Edgardo Huerta aparentemente está muy enfermo, pero ayer anunciaron que murió y hoy, esta mañana, acaba de aclarar su esposa que no, que todavía está en intensivo, aparentemente en un estado delicado de salud, pero está vivo. Papo Donet, saludos. Joe Rivera, Olga Morales Ventura, Gabriel Quiñones, está en las picuas celebrando el 4, dice Norma Rodríguez. Bueno, gente, vamos a empezar, lo último que quiero tocar es ese asunto de acceso a la información. Gabriel Quiñones, saludos. Mayra Burgos, no sé si eres la Mayra Burgos de Chicago, espero que estés bien, amiga, si eres tú, si no, espero que usted también esté bien. Alice Caban, también está por ahí, Isabel Calderón, Julia, Julia. Miren, vamos a empezar con el asunto de María Milagros Charbonnier. ustedes saben que María Milagros Charbonnier está insistiendo en que no la metan presa porque ya debe tener un momento de estar en la libertad en lo que va al apelativo, le pide a la jueza Carreño Col, Silvia Carreño, que le dé esa oportunidad. Ayer todavía no había bajado la orden, pero ayer bajó por la tarde y en efecto le negó la posibilidad, se tiene que entregar el próximo 10 de julio. Ayer nosotros decíamos que nos llama la atención la insistencia de María Milagros Charbonnier en un momento en que la ley no le da necesariamente la razón de insistir en que le den esa fianza en apelación, que los casos que se han visto recientemente en Puerto Rico con relación a la corrupción tampoco. Que esa insistencia no sabemos de dónde viene. Eso era ayer por la tarde. Pero esta mañana cuando me levanto con la información de que en efecto ayer la jueza emitió su resolución indicando que no, que tiene que entregarse el próximo 10 de julio en una institución penal de Texas que es donde aparentemente vive su hija y ella quiso que fuera donde más cerca está su hija. Todavía tiene un tiempo al bate de pedir una revisión de esa determinación de la jueza ante el Tribunal de Apelaciones. Yo esta mañana dije, pues déjame ver cómo se está comportando María Milagros Charbonnier que ha utilizado desde el día uno en que fue acusada las redes sociales, sus redes sociales personales para poner mensajes X o Y y es inevitable que si usted tiene una red social que está utilizando constantemente y es una figura pública, incluso para las figuras que no son públicas, es inevitable que la gente se tope con esos mensajes y traiga información y sobre todo por lo menos desde el punto de vista periodístico de lo que yo soy como periodista las busco porque es que habla de usted está hablando precisamente usted está enfrentando en el caso de María Milagros Charbonnier un juicio y está colocando imágenes y mensajes que se ubican en el momento en que usted está viviendo, el momento en que usted está pasando desde el punto de vista de ese caso y cuando yo entro esta mañana a las redes sociales de María Milagros Charbonnier por ejemplo tiene una foto de hace tres días muy sonreída y ustedes me dirán bueno Carmen se va a coger ocho años de cárcel pero no tiene que estar llorando pues está bien pero a lo que voy es precisamente al caso público y lo que María Milagros Charbonnier le está representando a un tribunal para que la dejen en libertad igual que lo veo yo igual que lo ven los fiscales yo estoy segura que lo ve el que va a tomar la decisión o la que va a tomar la decisión de si está libre o no mientras se ve su apelación esta no es una María Milagros Charbonnier arrepentida o diciendo el momento que está viviendo no esta es una María Milagros Charbonnier como si no hubiera pasado nada en su vida pero cuando usted va a otro mensaje usted se encuentra y ese es de hoy de hace tres tres horas un versículo dos Corintios dos tres diecisiete porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad pues entonces María Milagros Charbonnier no debe tener ningún problema de que la metan presa fíjense que estamos hablando exclusivamente de la percepción y de lo el daño o no que le puede hacer a María Milagros Charbonnier seguir publicando en un momento que es un asunto público que ella le está pidiendo al tribunal que la deje libre es que llama la atención directamente de lo que precisamente está planteando desde el punto de vista de como dicen algunos de los fundamentalistas religiosos del mundo del mundo del asunto del mundo de lo que está ocurriendo en el mundo pues es que le está pidiendo a la jueza que la deje libre entonces como como puede haber resonancia pero sobre todo como puede ser consecuente un mensaje y otro y ahí es donde yo quisiera establecer que a mí me parece que de todo lo que ha hecho María Milagros Charbonier en esta última etapa del proceso judicial post sentencia ha tenido la incapacidad de mostrar arrepentimiento sobre todo demostrar arrepentimiento independientemente del proceso judicial desde el punto de vista técnico la posibilidad que tenga o no yo no lo sé de tener éxito en esa apelación allí hubo una gente que se sentó a narrar como ella y su esposo conspiraron para tener un dinero adicional todos los meses como ella interfirió con una testigo que le que le dijo no le digas eso a los federales después que los federales ya estaban entrevistando a la mujer todo eso está ahí ese es el caso hacia afuera hacia adentro del sistema definitivamente los tribunales tendrán que tomar una decisión pero un caso tan público y María Miralba Charbonnier insistiendo en publicar todo lo contrario a lo que la gente vio en ese juicio me parece que esa es una muy mala estrategia y yo estoy segura que tanto en el caso del licenciado Rebollo Casalduc como en el caso de la licenciada Anita Gil tienen que haberle dicho deja eso no insista lo que pasa es que usted puede decirle que no lo hagan y siempre lo van a hacer y yo creo que la prepotencia de ser abogada la prepotencia que le ha dado siempre esa idea de que ya está por encima de todo el mundo porque ya tiene a Dios agarrado de los pies creo que le sigue haciendo daño a una María Miralba Charbonnier que si realmente se hubiera puesto a reflexionar sobre lo que hizo estuviera en otro momento para enfrentar la posibilidad de cumplir cárcel por un delito que un jurado entendió de comer y cuando cuando yo lo vi esta mañana yo decía esta es la gente que dice que realmente tienen a Dios en su corazón que lo único que pueden hacer es tratar de buscar en esos pasajes bíblicos la justificación a sus actitudes hay otra otra línea de esas publicaciones que también me llamó la atención en los momentos más difíciles es cuando más se crece eso no lo tiene que decir la Biblia definitivamente yo creo que los momentos difíciles el problema de esto es María Miralba Charbonnier que los momentos difíciles usted tiene que hacer y eso también lo dice o hay discursos cristianos relacionados tiene que hacer un acto de constricción y esa reflexión es la más difícil de los cristianos y si no se hace puede caer precisamente lo que está cayendo hoy y realmente quería compartirlo con ustedes porque la noticia de que nos imaginábamos que la jueza iba a resolver por ahí fíjense que la fiscalía le dice a la jueza pero donde está en derecho la posibilidad de que tenga razón para estar en la calle o sea es que no hay elementos en esa moción es que aparentemente toda la jurisprudencia es contrario a lo que María Milagro Charbonnier pide pues razón de que de que ella no quiere complicarse es bien interesante será que quiere encontrarse con la pastoresita Wilmar y la educa Dios mío Ilka saludo Gregorio Matías igual siempre buscando en la Biblia para quedar bien en sus argumentos bueno lo que pasa es que la Biblia si usted la descontextualiza definitivamente puede utilizar y puede abrazar esas justificaciones pero pues hay que profundizar un poco más y es lo que hacemos acá los que piensan que la verdad es lo que dicen por su boca exacto no olvido el comentario de Tata de los hijos talentosos del PNP y conté también está en los del PPD son muchas las historias cuando se haga ese libro y yo espero que alguien lo haga con toda la rigurosidad que merece la historia de María Milagro Charbonnier son muchas las instancias en que se burló de la comunidad LGBTQ que hizo manifestaciones en contra amenazantes pero sobre todo violentas contra esa comunidad por un nivel de prepotencia brutal que yo diría que al día de hoy no se le ha acabado a María Milagro Charbonnier ¿será que quiere? no estoy aquí son cristanos de mente y en el corazón diabólico Tata nos robará mandamiento 7 dice Julio Tata y Gregorio son iguales Dios se ajusta a su situación porque ella es una escogida es que es increíble Emilio Solá gracias por estar y gracias por su información y apoyo siempre escríbame le voy a decir esto por aquí a Carmen en bonita radio.net y hablamos por ahí mejor que hablar acá en el muro en público una vez más una llamada cristiana dice Edith me dijo que no ha de preocuparse porque ya Cristo murió y pagó por nuestros pecados no sé ni cómo no morir esas cosas que dice la gente que uno dice wow que pasó ahí ¿verdad? pero bueno Wilma Fontán si tengo problemas se va y se vuelve no gente el internet está bien malito pero sobre todo Facebook está peor pero nada nosotros vamos a seguir aquí vamos al último tema no al segundo tema el segundo tema definitivamente vamos a ya les dije María Milagro Charmoniel vamos al tema de que hoy es el día bueno es que no esa se la quería entrar se la quería quería discutir el asunto del 4 de julio solamente con una imagen que encontré en el partido popular hace unos cuantos años pero esas se las doy después vamos al tema de las cooperativas y lo que es hoy portada del periódico El Nuevo Día el periódico El Nuevo Día tiene una portada que titula rescate a las cooperativas impacta las finanzas públicas porque ustedes saben que la Junta de Control Fiscal ha dicho en una carta del pasado 27 de junio oye legislatura eso que tú aprobaste wow descuadra el presupuesto primero que me parece terrible que esta historia no diga que esa no es la única legislación que llama la atención la Junta de Control Fiscal que supuestamente descuadra el presupuesto en esa carta que entiendo era de 5 páginas nosotros la mostramos aquí el pasado martes precisamente habla de estos otros casos y segundo y esto ya es materia de análisis de comunicación que fíjense como habla de rescate cuando realmente lo que hubo en la historia financiera que impacta obviamente a Puerto Rico pero que fue en Estados Unidos fue un rescate a los bancos por allá por el 2008 2004 no recuerdo si fue en ese cuatienio o fue a partir del 2008 en aquel rescate famoso que hizo la administración Bush con relación a todos los malos manejos que tuvieron los bancos que destrozó y destruyó muchos bancos en Estados Unidos y obviamente el hacedor de dinero prendió la máquina y dijo hay que rescatarlo porque si no nos vamos a la porra con nuestra economía esto no es un rescate y vamos a empezar con el asunto del contenido porque usted no le puede hacer un rescate a un sistema porque el sistema como en el caso de los bancos tajurió tanto incluido con aquellas hipotecas balloons pero sobre todo tajurió porque el nivel de crecimiento de los individuos que trabajaban en el sistema financiero estadounidense fue tal que definitivamente malversaron los fondos incluidos fondos de pensiones etcétera etcétera y lo que hubo allí fue un rescate para que aquello no se comprometiera más de lo que estaba comprometido pero en la situación de las cooperativas no se trata que las cooperativas se sentaron y dijeron vamos a ver como nosotros destruimos nuestro sistema porque nuestros ejecutivos ahora se van a ganar 3 millones de dólares cada uno como pasó por allá etcétera etcétera le vamos a dar este montón de préstamos a gente que no puede pagar no aquí hay toda una estrategia y nosotros la discutimos también en nuestra investigación sobre la historia y como se conjugó y se confabuló con inversionistas del partido no progresista como Ángel Sintrón y Alejandro Asmar entre otros con la administración Fortunio para entrar en aquello que sabían que era bollante en un sistema financiero como los 9 mil millones que tenían en aquel momento las cooperativas que gozaban muchas de ellas de un excelente nivel de capitalización eran 123 así que vamos a empezar con decir que me preocupa el misleading del red del rescate cuando usted va a la historia el discurso de esta historia es exclusivamente el discurso de la Junta de Control Fiscal pero un discurso de la Junta de Control Fiscal atendiendo ese self-serving de una persona como Robert Mujica director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal que es el que habla por la Junta y se pasa diciendo que como sabemos ellos son el gobierno de facto porque la ley promesa le da toda la oportunidad de si el presupuesto no está balanceado ellos giren contra de esas leyes pero en ese momento también diciendo que ellos quieren lo mejor para Puerto Rico cuando las realidades entre lo que es mejor para Puerto Rico es dejar los servicios esenciales versus los grandes contratos entre ellos como han apoyado a Genera y a Luma se vayan por ese chorro y los servicios esenciales siguen siendo malos los que no ellos están tratando de establecer que no lo son y le están quitando presupuesto como es el caso de la universidad y en esta historia Robert Mujica hace algo que todavía es más evidente de la utilización de un medio de comunicación para llevar el mensaje desvirtuado de lo que fue una negociación de más de cinco años entre un grupo de cooperativas que sí estuvieron todo el tiempo cabildeando y enfrentándose a la Junta para lograr este proyecto Robert Mujica dice el gobernador se opuso porque le preocupaba pero decidieron anular al gobernador ahí es donde nos separamos tenemos un plan financiero y una base diferente fíjense como es tan evidente que la Junta de Control Fiscal utiliza al medio de comunicación que por excelencia se presta para ser el fotuto y el vocero de la Junta de Control Fiscal y del gobernador Pedro Piel Luisi esta no es la primera vez que nosotros vemos un titular que establece no necesariamente lo que dice la historia pero siempre privilegiando a lo que dice por ejemplo el gobernador en el caso de Genera yo favorezco el gas natural y nosotros sabemos que hay una relación entre Genera New Fortress y los dueños del periódico El Nuevo Día y en este caso ¿a quién le conviene que las cooperativas no tengan la inyección de dinero que les quitó la administración Fortunio cuando las obligó a coger a comprar bonos de Puerto Rico? Pues le conviene a todos los que tienen acciones en los bancos porque ya no serían entonces las cooperativas las que están bollantes todo el tiempo para darle posibilidad a la gente de a pie a que mantenga su margen prestatario etcétera etcétera y esa es la crisis de usted no poder leer críticamente los medios y creerse lo que en un momento le dijeron que la Junta venía a reparar el daño que habían hecho los puertorriqueños a través de su gobierno autonómico porque los gobiernos de Puerto Rico eran totalmente corruptos y totalmente incapaces de la corrupción podemos hablar muchísimo de lo que ha sido la corrupción y totalmente incapaces de dirigir el esfuerzo financiero se montaron en ese discurso y en esa diatriba y la gente se creyó que la Junta venía a eso y ahora lo hacen con casos tan específicos como las cooperativas todos con intereses todo el mundo con intereses hay particulares y lo más increíble de esa portada es que nosotros dijimos el pasado entre martes y ayer cuando empezamos a manejar el asunto de la historia de cómo le querían meter las manos le metieron las manos a las cooperativas en el 2009 que si los cooperativistas pensaban que la amenaza se había acabado estaban equivocados y hoy nos levantamos 48 horas más tarde con la evidencia fundamental claro vuelvo y repito yo creo que no estamos en el Puerto Rico del 2009 sobre todo yo no voy a hablar de los cooperativistas yo no sé cómo se van a defender de esta yo voy a hablar de lo que reconozco que ha sido un movimiento de las audiencias de entrar a consumir información y ser críticos de aquellos medios que han comprado el discurso del gobierno para seguir estableciendo propaganda a base de sus propios intereses y eso yo creo que hace una diferencia el hecho de que ustedes y yo estemos hablando aquí que ustedes hablen y consuman información de medios independientes de periodismo que está haciendo un esfuerzo monumental por mantener el nivel de discusión en lo relevante y establecerle como hizo la fundación periodismo siglo XXI trayéndole mire usted tiene que leer críticamente los medios usted tiene que saber por qué le dicen esto por qué le obviaron esta información esa hace una diferencia y yo creo que si va a ser importante en el caso de las cooperativas guarden esa portada guárdenla y no es casualidad que todo esto ocurre en un momento en que los medios tradicionales están viendo la luz por señas por lo que hemos sabido ha sido la erosión no solamente en Puerto Rico del impacto que ha tenido la internet y la incapacidad que tienen de seguir con las fórmulas económicas que les resultaron súper buenas en un momento y que ya ahora han venido a menos porque ya no es posible ganar ese montón de dinero con las pautas porque esto cambió totalmente el escenario cambió y me parece que era importante traerlo en el contexto de esa portada lo que sigue diciendo repitiendo Robert Mujica y me parece que aquí es donde adolece la historia de la parte importante que le pregunten cuántas veces cuántas veces las cooperativas se sentaron con la junta a hablar de este proyecto cuántas veces hasta hace dos semanas y nosotros hemos traído la información le contestaron bien nosotros estamos clarísimos con relación al impacto lo discutimos con ustedes el impacto cuando ese presupuesto primero que no es solamente en el presupuesto actual ese impacto es de tres cuatro años no son cuatrocientos millones de pesos mañana eso es como la independencia hablando de la independencia no es que mañana hay el plebiscito criollo de Pedro Pierluisi y la estadidad viene al otro día llevamos cien años la gente que tiene cien años yo conozco casi yo conozco uno que tiene 97 por lo menos sabe que desde el día uno le están prometiendo la estadidad y no llegó al otro día tampoco la independencia va a llegar al otro día ni se van a llevar las carreteras ni se van a llevar los peajes etcétera etcétera no es que los cuatrocientos millones de pesos mañana Robert Mujica los pierden la chequera del pueblo de Puerto Rico que no se lo olvide nunca que administra la chequera del pueblo de Puerto Rico no es ni la de él ni la de Skill ni la de los contratistas de la Junta de Control Fiscal se sienten blindados los de la Junta y la realidad es esa hacen y deshacen sin consecuencias para ese grupo el plebisplasta dice Rubén está buena eso Julio Rivera está pésima de entender pero nos quedamos si tranquila yo me voy ya vamos a irnos rápido digo que caray ya llevo como media hora yo siempre digo no nos vamos rápido y nos quedamos la hora lo último que quería compartir con ustedes es que a mi me complace mucho que el juez Antony Cuevas haya decidido como decidió en términos de que COSEC nos tiene que entregar todo lo que le pedimos que es exclusivamente lo que le pedimos a todas las demás agencias ACEM cumplió ACES cumplió la Junta de Planificación cumplió perdón ACEM no ha cumplido y el Departamento de Recursos Naturales y COSEC insisten que no me llama la atención como el Departamento de Recursos Naturales no quiere entregar los nombres de aquellos que son sus empleados de confianza ya lo dijimos ayer pero en este camino ayer el compañero Benjamín Torres Gotay hizo una publicación en Twitter que trajo el relato de que le escribió a un oficial de prensa de en este caso era el Departamento de Recursos Naturales y lo voy a buscar para por lo menos leérselo y prometo ponerlo después que acabe este programa porque a mí me llamó poderosamente la atención que lo que yo estoy diciendo a través de los cuatro o cinco años que llevamos haciendo este proyecto diario el compañero lo trajera en una publicación precisamente en el contexto de su trabajo pidiendo información un periodista dice él y es él la persona yo escribe a un oficial de prensa llámame en cuanto puedas después de los saludos y cortesías de rigor 24 horas después cero respuesta ni un ok ni un recibido ni nada como si el periodista no existiera no muy profesional que digamos dice el compañero a lo que le contesta Juan José Díaz que es uno de los contratistas del Departamento de Recursos Naturales uno de los que nosotros hemos insistido en que nos dé información y nunca nos ha contestado dos veces nos ha dicho una vez nos dijo nos refirió a otra a otro contratista o empleado a este momento yo no sé quién es la otra persona de apellido Seijo si es empleado o es contratista y en otra ocasión nos dijo no tengo contrato tan pronto tenga lo canalizo dos contestaciones sin ninguna oportunidad de que pudiéramos decirle necesitamos esta información todas las veces que he tratado de que me dé información después de ese momento jamás me ha contestado ni un buenos días Juan José Díaz el screenshot de las cuatro veces que se te llamó y aparece como que cancelaste la llamada y le incluye una fotocaptura con las supuestas veces que lo llamo etcétera el compañero le contesta todo esto es en Twitter gente esta es gente que trabaja y factura contra la chequera del pueblo de Puerto Rico saludos debes tener le contesta el compañero otro número mío o hay algún problema con tu teléfono porque a mí no entró ninguna llamada ni de Ángel ayer y él le coloca otra imagen Ed Mendes dice que está ansioso por conocer los nombres del DNA habrá que ver una imagen de los números de teléfono que en efecto entraron llamadas a su teléfono y nunca entró ninguna de él vuelve y le contesta el oficial de prensa pagado con fondos públicos bueno tras una conversación cordial entre nosotros y me parece importante que los que nos siguen lo sepan o sea que le importa que el compañero del periódico el nuevo día la gente entienda que él es empático que él es amigo de él cordial hemos aclarado el malentendido si hubo un problema con la tecnología de alguna de las partes toda vez que nos tenemos llamadas salientes gente una diatriba a mí siempre me llama la atención que esta persona termina con bendecido volvemos otro fundamentalista religioso a Dios rogando y con el mazo ando la próxima vez un te llame y no contestas de parte de ustedes y un recuerda mi llamada de parte mía el compañero quiere también ser cordial con el otro y más o menos ahí termina esto pasa gente en momentos en que el centro de periodismo investigativo le ha podido ir en 20 ocasiones y finalmente en 21 ocasiones porque la última fue cuando tuvieron que ir en representación mía con relación a la investigación que tengo del departamento de agricultura a los tribunales para pedir información pública que esta gente no da que esta gente sencillamente no contestan por más amigo que usted quiera ser del otro yo siempre he dicho una cosa importante los amigos me los busco yo yo no tengo que ser amiga de políticos de personas yo soy respetuosa soy honesta y soy cordial pero yo no quiero que ninguna de esa gente sean mis amigos yo creo que me respeten y que respeten a mis audiencias que son las que tienen derecho a saber y a través de las cuales reciben esa información porque hay alguien que hace su trabajo en el gobierno y nos entrega la información ¿por qué nosotros tenemos que ir a los tribunales para que el gobierno de Puerto Rico de Pedro Piel Luis nos dé información pública? eso es en este caso cuando yo les digo que el CPI ha ido en 21 ocasiones porque en efecto les pedí el número y si desde el 2021 al 2024 han ido en 21 ocasiones yo no creo que en ningún otro momento de la historia una institución periodística haya tenido que ir tanto a los tribunales para pedir información pública y tengo que decir que de todos los oficiales de prensa algunos contestan a mí de hecho y lo he dicho aquí ética gubernamental la oficina del contralor siempre me han contestado algunas ocasiones la contratista del departamento de estado siempre me contesta la contratista del crim pero finalmente yo les diría que el 90% no contestan las peticiones de información y por qué el pueblo de Puerto Rico tiene que rogar a través del periodismo independiente en los tribunales que se le dé información pero si si a mí me preguntara el juez Antony Cueva yo le tengo que decir claramente yo no quiero yo quiero ser yo quiero que me respeten y yo voy a respetar siempre el trabajo del otro y la otra esto no es para ir a una fiesta juez a mí no me interesa ir a la fiesta que hace Juan José Díaz como para que los periodistas vayan a mí no me interesa consumir en una fiesta nada con esta gente a mí me interesa que me den la información pública porque para eso es que ellos están ahí y como ellos son tan estadistas porque es increíble de la manera en que se pronuncian como fotutos del partido no progresista sin ningún problema gente yo me cuestiono si ellos saben realmente y han leído apropiadamente la constitución de Estados Unidos independientemente de lo que ha cambiado la constitución bueno no ha cambiado la constitución la jurisprudencia y la interpretación del Tribunal Supremo en Estados Unidos con relación al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa sobre todo con relación a lo que es importante y significa para la democracia que haya una relación transparente entre el periodismo que se ejerce en cualquier país democrático y las instituciones gubernamentales yo me cuestiono si van a fotutear sobre la independencia desde el punto de vista del discursito y los talking points y el libro azul para tratar de seguir confundiendo y establecer propaganda con relación a lo que es la libertad porque esta gente son las que hablan de esa manera y finalmente hacen todo lo contrario a lo que dice la ley magna de el país a los que ellos quieren pertenecer y me parecía interesante traerlo en ese contexto hoy y se llaman relacionistas ¿se pueden demandar? bueno realmente la demanda siempre es contra la agencia y yo quiero que ustedes sepan y yo estoy loca de que la haga la la contralora pero la contralora yo casi estoy segura que la va a hacer antes de irse bueno depende debería hacer la investigación de cuánto le ha costado al gobierno al gobierno de Pedro Pierluisi los casos de acceso a la información en el caso del departamento de recursos naturales el departamento de justicia está yendo una abogada del departamento de justicia que según el epígrafe entiendo que es una abogada del departamento no es una contratista ustedes se imaginan cuánto le cuesta esto al estado tener que recurrir porque hay alguien incluidos los oficiales de prensa del departamento de justicia que sencillamente no entregan la información pública muchas veces hacemos comentarios racistas iris alicea está hablando que se encierra si no pregúntale no sé de qué están hablando ustedes allá hace unos días escuché a una dama en la radio aclarar soy estadista pero no soy PNP no todo está perdido wow eso es fuerte los criminales no cooperan a menos que se les lleve a los tribunales bien difícil pero bueno nosotros vamos a insistir y vamos a ver lo que pasa realmente en este momento la etapa en que está el caso es que el juez le dio al departamento de recursos naturales cinco días para contestar la moción de los licenciados de la clínica de la universidad interamericana que nos representa a nosotros en ese caso y ayer emitió una orden perdón ayer emitió la orden y por la tarde contestó el DRNA que le dieran cinco días más o sea que todavía pide que pide realmente es interesante Cosek insiste quiero que sepan Cosek insiste en decir que no tenemos razón y que no nos van a entregar nada bueno nos fuimos gracias por estar recuerden vayan a bonitasradio.net pueden ir a bonitasradio.net TH Móvil allí donar lo que puedan Paypal y tarjetas de crédito en la página fundacionperiodismo21.com igual fundacionperiodismo21 ATH Móvil y esperen a Rodrigo Tegro Goico que viene ahora mismo con su almuerzo deportivo nos vemos a las cinco en que para el noticiatur noticiero de las cinco hasta ahorita ¡Gracias!